Bueno, pues ya está por la vía telefónica y le agradezco mucho a nuestro autor de crónicas de banqueta, esos datos furiosos, datos interesantes, y pues hoy vamos a hablar del Día de Muertos y las ceremonias. Platícanos, Arturo, ¿qué es lo que nos tienes el día de hoy? Hola, Víctor, gracias, buenas noches. El origen, pues que ya se hacía desde la época prehispánica, los últimos, las últimas dos semanas de octubre y la primera de noviembre, y pues bueno, ya se adoraba a los muertos, siempre ha habido esta dualidad entre la vida y la muerte, y con ellos es como, adoraban esto, ellos en esta parte religiosa pues siempre a la muerte no han considerado la vida, ¿no? Uno nace y se muere, pero cuando muere creemos que volvemos a nacer otra vida y entonces pues siempre como que la adoraban. Y lo que trataban es de que precisamente en estas fechas llegaban las almas a la tierra y pues era para convivir con ellas. Llegan los españoles y entonces con la evangelización pues se juntan estas fechas y las hacen pues de forma cristiana. Es una tropicalización al final de cuentas, ¿no? ¿Por qué? Pues casi todo. Los españoles llegan con el cristianismo y la iglesia católica e impregnan todo aquello que son la muerte, porque el culto a la muerte no se da mucho en las culturas cristianas europeas, sino se da más bien en las costumbres del norte de Europa, entre los celtas y los vikingos, y en México en las culturas autóctonas. El tener un montón de cráneos y que formen parte también de una colección en nuestras, vamos, en las pirámides, pues esto también implica un culto a la muerte, o sea, el respeto a la muerte. Sí, sí, exacto. Incluso con los celtas pues viene también ahí la palabra de Halloween, ¿no? Así es. Exacto, es decir que es el día de los muertos. Y pues sí, pero aquí en la época prehispánica estos cráneos eran pues como muy reales, y entonces con la evangelización pues nos aligeraron y fueron estas calabitas de azúcar, y cambiaron ahí sus costumbres, también las incluyeron, y se fusionaron y se hicieron estas, pues bueno, la unión de estas dos culturas para llegar hasta lo que hoy en día es este día de muertos, de los santos, y ellos acomodaban también conforme fueran muriendo la gente, si morían niños, si morían guerreros, si morían de una guerra, si era de una enfermedad, ellos este cada día lo hacían para para festejar pues algunos muertos en específico, pero aquí lo juntamos todo, el día primero para los niños, el día dos para para los adultos. Pero los adultos, fíjate que hay una anécdota sobre el asunto de las calaveritas. Ajá. El, sin mal no recuerdo el nombre del Virrey Iturrigaray, por allá por el siglo XVII, finales del XVII, principios del XVIII, por allá por 1700 y piquito, bueno pues él quería pues de alguna manera no festejar sino conmemorar el día de muertos, porque pues lo hacían aquí casi en oscuras y con velas y en fin muchas cosas. El alimento a los muertos, dejar la ofrenda de los muertos, es algo que representa precisamente el darle un reconocimiento a los muertos. Entonces Iturrigaray que hoy en noche dice, bueno, ¿qué hacemos? Porque quiero que se hagan calaveritas. Entonces las calaveritas las hicieron primero en unas bolas de harina, pero no les salían bien, sino un grupo de artesanos las hicieron de azúcar y es cuando se empezó, desde ya tenemos casi tres siglos haciendo calaveritas de azúcar y lo que ya se fue ya modificando fue colocarle el nombre en la frente de la calaverita, por ejemplo el nombre de José, del nombre de que tú quisieras, ¿no? Exacto. Entonces eso es una de las calaveritas, uno de los hechos que a mí me parecen bastante interesante. Y pues de ahí hasta lo que hoy tenemos en día, que son ya la Catrina, la Catrina no existía a principios del siglo pasado, esto se empezó a hacerse popular, o sea, por una película, una película de James Bond que hizo en México. Bueno, pues así el cine también influencia, es una gran influencia también en todo lo que tiene que ver con... Ha ayudado, ha ayudado un poco a preservar estas costumbres, y tal es la película de Coco, yo ya la última también que hicieron, pero esto también nos ha ayudado un poco para que en el mundo, pues, nos vean, y esto nos ha hecho un turismo enorme para México. Sí, claro, eso es muy importante. Bernardo Sebastián, ¿alguna pregunta, comentario? Bernardo. La calaveritas, exactamente, ya me ha hecho muy, pues, rica en todo esto de lo que es la comida, pero también, ¿cómo salieron o de dónde nacieron estos que eran las bombas o como los corridos de las calaveritas? Ah, es la calaveritas literarias. Es el cántico. Sí. Eso, eso, eso. Sí, ya. Sí, las calaveritas literarias también se fueron dando, ya con el paso del tiempo, para... Aquí hacían igual, como una sátira de política, o a las gentes de la época, pues, poderles, poderlos mencionar, ¿no?, en cuanto a la muerte, siendo como esta broma o sarcasmo de que se lo llamaba la muerte, la pelona, o no, como le llamaban, pero como forma de, pues, de broma, pero así como un género literario. Sí, se publicó, empezaron a publicarse en un periódico llamado Diario del Hogar, a finales del siglo XIX en México, y, pues, llegaban, ya saben, los bates, el bate que era, pues, el poeta y le ponía ahí, empezaba a hacer sus calaveritas, y como tú dices, eran para los políticos, y, pues, los políticos creían, porque eran muy sarcásticas, muy puntiagodas, pero, pues, en fin, oye, pues, qué bueno que, que estemos impulsando nuestras, nuestras costumbres, y, no hay, más que la, el dulce de calabaza, creo que es lo único que hay de característico de estas fechas, en cuanto a comida, ¿verdad? En cuanto a comida, sí, tenemos lo que es la calabaza tacha, que dices, esta, esta calabaza con su tecocote, caña, piloncillo, que también es muy mexicano. Bueno, pues, caray, qué buena, qué buena, qué buen relato, mi querido Arturo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche. Gracias, Víctor, buenas noches. Buenas noches, un fuerte abrazo. Arturo Trejo, autor de Crónicas de Banqueta.